¡Gol, bambam, gol, bambam! ¡Gol, bambam, gol, bambam! ¡Gol, bambam! Quiero a color que su te salvan Pero que por ahí se van y doy mal ¡Gol, bambam! Lo que por ahí se van y cada día ¡Radi, hay que chalo, soñad, y no, vau! ¡Gol, bambam! ¡Gol, bambam! ¡Gol, bambam! ¡Gol, bambam! ¡Gol, bambam! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh